Hola amigos, aquí estamos presentes con Diana Varela Revilla y su íntima amiga, bueno, su amiga mejor la dejamos, Vanessa Zenón. Como estamos a finales de semestres, estamos muy, muy, muy estresados, ya que los departamentales deciden si pasamos la materia o no la pasamos, querida Diana Varela. ¿Qué opinas de esto, amiga? Íntima, amiga. Que quede claro, íntima, amiga. ¿Qué opinas, compañera Varela? La verdad les deseo a todos, a todos que pasen una bonita y fresca y hermosa Navidad, sin restricciones de nada, que consuman todo el alcohol que puedan y además que se vayan sin rencores a Navidad y que se vayan con muchos amigos así como Diana y yo aquí estamos, que se vayan con muchas amistades. Mi cara de sueño es porque hemos estudiado mucho, no es cierto, bueno, sí un poco. ¿Qué nos puedes decir, Diana Varela? No quiere hablar la compañera aquí presente, estamos en el EXA FM 484022, creo que es mi número, no lo anoten, por favor. ¿Tú puedes opinar? ¿Sobre qué? Sobre la Navidad, Diana, miren, a Kebo le deseo una feliz Navidad, que se la pase comiendo sangre donde pueda, a una niña llamada, ¿cómo se llama? Juan Jeanette 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 con Y-A-N-E-T H Doble T Doble T H Ok, pues seguramente que la pase muy bien en sus casitas y posteriormente, quiero reafirmar que soy la íntima amiga de Diana Varela, íntima amiga de Diana Varela, Diana, confírmalo. Mi íntima amiga ¿Íntima amiga quién? Vanessa Zenón Vargas Silari ¿Silari? ¿Cómo es Silari? Siglali Ok, también aquí está nuestra compañerita, Ana Laura, nada más que no quiere salir en el video, mi amiga, pero le decíamos que va a pasar súper, súper, súper feliz. Es ella, es ella, se oculta, se oculta de las cámaras. Ah, ya, 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 a la Ana quiere salir. Ya, a la Ana. Pero sí, sí, le decíamos a todos que se la pase muy bien, que no se vayan con rencores, que se vayan haciendo amistades, que tengan mucho éxito y mucho placer en todas estas vacaciones. Placer. Mira, nada más dije placer y la amiga, placer, Varela, placer. El que hambre tiene en Pan Piense. Uy, qué fuertes declaraciones. Y qué más podemos decir, me la pasé muy bien este semestre, conocí a muchas personas, me enojé con otras tantas, no voy a salir con las mismas amigas que me vine y en enero voy a regresar muy sola, pero a mi íntima amiga de Diana, aquí está. ¿Y yo qué, Vanessa? Es que ella es mi íntima. Yo estoy contigo. Ah, y mi carita sale íntima amiga, vamos a estar juntas por siempre. Somos tan parecidas que a veces como que nos enojamos entre sí. Chocamos. Chocamos mucho. Chocamos. Pero ya no vamos a chocar porque en enero voy a ser solitaria y muy vengativa. No es cierto. ¿Vengativa por qué? No es cierto. Diga, saca tu odio de una vez ahorita que estamos en la FNLTWHTJ22. Ok, quiero sacar todo mi coraje. Porque a mí se me hace, como yo le dije a Ana Laura, a mí se me hace muy difícil entablar una amistad porque es darlo mucho, ¿entiendes? Y eso se me estrés y mucho, Diana, aunque no me lo creas. Y te miro a los ojos, mírame. Estoy mirando a los ojos. Ok. O sea, y a mí me cuesta dar mucho de mí y por eso a veces me retiro de las personas, así que no se enojen si les dejo de hablar. Simplemente cuando veo que estoy dando de más, me voy. ¿Y cuando ya no subas videos? Y cuando ya subas videos, todo el mundo va a saber eso. No, pero Diana no subirá este video. Está 100% seguro. Quedará guardando esos más leves recuerdos. Y posiblemente... Leves recuerdos. Leves y hermosos recuerdos. Y pues nada más quiero decirles que me cayeron muy bien todo este semestre. Me pasaron muy buena onda. ¿Qué piensas sobre tus profesores? Sobre la maestra de bioquímica. La de bioquímica es el amor de mi vida. O sea, la veo y me enamoro de ella. ¿Pues llegas media hora tarde? Por eso... Nunca he... ¿Me vamos a escuchar? ¿Me vamos a escuchar? No es cierto, mamá. Si estás viendo esto. Nunca he llegado tarde. No es cierto, siempre llego 10 minutos tarde, nada más. ¿Cuál? ¿10? ¿40? ¿5 antes de que termine la clase? No es cierto, mamá. Pero a mí llegas tardísimo. Me están haciendo bullying, mami. O sea, llegas tarde. Mamá, mamá. Y no llegas corriendo. Mamá, hermana, me están haciendo bullying. No les hagan caso. O sea, llegas tarde. Mamá, no es cierto. Ignóralas. Y caminas como si faltara a me llevar a para tu clase. Y también vine comiendo chocolate. La verdad es que sí. Pero es porque... Pero en este año me voy a comprometer a... Ya no faltar. No me gusta verme. Porque empiezo a secar. ¿Ya está pequeño? Ok, este año ya no me pienso comprometer y no faltará ninguna clase. No piensas no comprometerte. No, sí, sí. Me voy a meter con Flora. Flora Leticia. Flora Leticia. Gran maestra. Gran maestra. Y amiga, íntima, micro. De 7 de la mañana. ¿Te imaginas? ¿Llevas en uno? Ah, sí. Janet me dijo, si no metes... Acuérdate que Flora Leticia, si metes a las 7, no vas a llegar 7 y media. O sea, ¿creen que yo puedo faltar 7 y media? Está muy mal esa niña. Yo voy a llegar puntual. Le voy a demostrar a ella y a todo mundo que me vale madres y que yo puedo hacer posible eso. De llegar 6 y media a la escuela. ¿Qué piensas sobre la gran maestra de inmunología, María del Rayo Santillano Lea? Se me hace muy guapa. Se me hace muy guapa. Es una gran mujer. Sexosa. ¿Llevas a su hijo? Y su hijo. O sea, ¿cómo educa a su hijo? De verdad, me dejó sorprendida la manera en que educa a su hijo. Tiene una palabra y un vocabulario con su hijo muy hermoso. Eso me encantó de ella. Es una mujer espléndida en todo el sentido de la palabra. ¿Y sobre tu maestro de oficio? Espléndida, güey. Ay, ¿qué puedo decir de maestro de oficio? Le coqueteas. Nunca le coqueteo a maestro de oficio. Mamá, no le coqueteo. Mamá, no le coqueteo a maestro de oficio. Por favor, es bioquímico de oficio. Y por eso estoy estudiando, porque me va a reprobar. No es cierto. No es cierto, mamá. Te creas. Te creas, mamá. Por eso. Pero ya. Y ya, ¿qué puedo decir? A ver, dime otra cosa que puedo hablar. Este, dame tu opinión sobre las relaciones amorosas en la universidad. Ah, me cagaron este semestre. Soy anti amor y me cagan las relaciones amorosas. Soy de esas personas que no cree que existe el amor de su vida. Pero que lo sigue intentando. Ahí va, ahí va como idiota. Pero, perdón, disculpen las palabras que no se pueden decir. Pero me cagaron. O sea, salieron embarazadas. Me cagaron. Se enamoraron horriblemente. Me sorprendieron. Muchísimas relaciones. Y me sorprendieron. Encontré tantas mujeres cabronas que me sorprendió. Este mundo está lleno de mujeres cabronas. Realmente me consideraba una cabrona. Pero he encontrado limitantes de ser cabronas. Y la quedo viendo ya. ¿Me estás echando en directa o qué? Ok. O sea, yo no creo. Yo soy anti amor. Se enamoraron. Alguien muy cercano a mí se enamoró. Y la verdad, se sufre mucho. No me cagaba que me hablara de sus cosas. Porque cuando estimas a una persona no te importa si te habla mucho de sus cosas amorosas. Pero realmente me sentía muy mal porque esa persona podía estar enamorada. O no enamorada. Tal vez le gustaba a alguien. Y yo no podía sentir nada. Nunca he sentido nada por nadie. Yo tampoco. Porque no ha llegado tu amor. A veces siento que me iba a llegar. No, me iba a llegar. No necesitas una media naranja cuando eres una naranja completa. Y es dependiente si quieres compartir. Ya, cortamos esta información. 1, 2, 3, 4, 5. Cortamos la información, señoritas. Haremos otro video sobre el amor y todo. Esto fue WFT. Síganos sintonizando con ustedes. ¿A veces hacen nada? Hasta luego.